La Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en su 31ª edición y contará con presentaciones editoriales y por supuesto expoventa de libros donde participan distribuidores de libros de Jalapa, de Veracruz, de la región, privilegiando a distribuidores locales, pero que presentan en sus acervos 145 sellos editoriales. Estarán participando 21 libreros de Veracruz, Córdoba y Jalapa. La Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil contará con talleres, conversatorios y conciertos. Todas esas actividades enfocadas en fortalecer la promoción de la lectura. Verdaderamente felices de poder ofrecer este programa que es enteramente presencial. Vamos a tener a las 12 del día charlas que tienen que ver con el fomento del libro y la lectura, con el trabajo que hacen los mediadores de lectura, con la poesía para niños, con la narración de las experiencias en la infancia. Entonces todos los papás, maestros, promotores de lectura, personas interesadas en saber que leerle a los pequeños pueden acudir a la feria desde las 12 del día y estar presente en estas charlas. La inauguración de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil se llevará a cabo el 1 de diciembre a las 12 horas. Para conocer el programa pueden visitar la página www.ibec.gov.mx. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.